Pues bien, vamos a ver entonces tema 12, que es el prejuicio y está muy relacionado con el tema de los estereotipos y muy relacionado con el de actitudes que ya tenemos visto desde el trimestre pasado. Vale, entonces hay muchos tipos de prejuicios y muchas veces muy relacionados con las minorías étnicas y dado que tenemos que convivir y cada vez esto es mucho más evidente, pues es más probable que surjan estas fuentes de tensión o estos prejuicios que estén mediatizando o condicionando la relación entre distintos grupos. Vale, no nos hace falta mucho más que poner las noticias para ver ejemplos de enfrentamientos raciales, de prejuicios y de discriminación, pues como se ve en un atentado, pues a veces hay grupos que cargan contra gente de etnia musulmana que no tenga absolutamente nada que ver en un atentado, esto se ha visto en Francia hace un tiempo, bueno, hay más recelo, la gente pues a veces mira más, el otro día me comentaba una amiga que había estado en Londres y en un mercado vieron una maleta, una maleta tirada allí en la esquina, claro, es una de las cosas que se pueden avisar, le dieron la maleta y resulta que el chico que fue a por la maleta era musulman. Ya el propio chaval que hizo la broma de, ah, mi maleta, no sé qué, evidentemente luego se notaba que no había nada, pero cualquier otra persona si ya tiene una tendencia racista o un prejuicio, pues a lo mejor hubiera tenido una reacción más fuerte. O, por ejemplo, si nos encontramos en el aeropuerto con alguien, si somos racistas, que tiene una mala pinta, posiblemente le vamos a mirar mucho peor si es de alguna raza diferente a la nuestra, especialmente de algunas en concreto de otras, ¿vale? Porque no existe el mismo tipo de prejuicio racismo hacia los negros, hacia los árabes y hacia los chinos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el tema del prejuicio y del racismo va muy de la mano. Vamos a ver un poquito la conceptualización del prejuicio, del estudio del prejuicio en psicología social primero y luego nos iremos metiendo más en el racismo y después en el sexismo, que es otra forma de prejuicio relacionada con el sexismo. Bien, entonces decimos que el prejuicio está caracterizado por su orientación social, se originan los procesos grupales y está unido al contexto de las relaciones entre grupos. Entonces, dada esa orientación social, va dirigida a grupos, ¿vale? O a personas que son miembros de un determinado grupo o de una determinada etnia, tiene una orientación socialmente compartida, que se refiere a que la mayoría de las personas de un grupo coinciden en evaluar a los del otro grupo de una forma similar, porque hay ese estereotipo o esa idea compartida y tiene una naturaleza intergrupal, es decir, que se dirige de los grupos hacia otros, bien sea a título personal o a título grupal, pero si es a título individual es porque está haciendo su saliente la identificación con el grupo y que el otro es del otro grupo. Vale, entonces, Olcourt, que es uno de los autores fundamentales en esta asignatura, define el prejuicio como una antipatía y hostilidad basada en una generalización de prejuicio e inflexible, es esta idea que se generaliza y que es como que todos tienen que encajar con esa idea, ¿vale? Y entonces se activa ese esquema con esa información que va a parte del estereotipo y de ahí pues viene derivado todo lo demás. Pues a partir de ese momento la concepción del prejuicio se entiende como una actitud negativa hacia un grupo y se acepta de forma bastante extendida en psicología social. Y las definiciones, aunque podemos encontrar varias variaciones, tienen estos puntos en común, ¿vale? Se entiende por todas ellas que es un fenómeno interrupal, que tiene una orientación negativa, que es algo malo y que es una actitud, ¿vale? Entonces, como actitud va a tener todos los componentes de las actitudes que hemos visto, la misma dificultad para modificarse y también va a haber actitudes más explícitas y actitudes más implícitas o sutiles que son mucho más difíciles de detectar, ¿vale? Y que van a tener que ver con los nuevos tipos de racismo en faceta y lejano. Bien, algunos autores han criticado un poco esta visión restrictiva y parcial porque no permite explicar ni entender adecuadamente toda la complejidad del prejuicio, pero cuando queremos hacer una teoría y queremos hacer una clasificación, pues necesariamente hay algunos aspectos que se van a quedar. Bien, Higel y Ritman conciben el prejuicio de los autores como una actitud hacia un grupo social o hacia sus miembros, pero entendida esta en un contexto social determinado. Este matriz que aportan estos dos autores es importante, ¿vale? Y ellos dos también son importantes. Esto no lo tenemos en el PowerPoint de esta parte. Entonces señalan que el mejor modo de entender la naturaleza del prejuicio es tener en cuenta al mismo tiempo la estructura de la sociedad en la que estamos, es decir, la posición en la que está cada uno de los grupos en esa sociedad en particular y la estructura psicológica del preceptor, que se referiría a las creencias o a los valores que la persona tiene. Por otro lado tenemos la estructura social y por otro lado la estructura psicológica del individuo. Y el prejuicio puede producirse cuando los preceptores mantienen estereotipos acercando a un grupo social que es inconsistente con las características que se consideran necesarias para tener éxito. ¿Vale? Si yo tengo la idea de que el otro no es válido, de que los otros no son los suficientes, no son inteligentes o que no se esfuerzan los suficientes, ¿vale? Todas esas creencias son incompatibles con el éxito social. Entonces según Hegel y Ritman el prejuicio consiste básicamente en que hay una devaluación de los miembros de un grupo en particular por parte de los miembros que serían equivalentes de otro grupo. Y puede ser manifestado como actitud que es en forma de creencias, en forma de emociones y en forma de conductas. Podemos tener esos tres aspectos presentes. Entonces la clave es la devaluación y la posibilidad de acceso real o potencial de los miembros del grupo sobre el que se tiene un prejuicio a aquellos roles sociales que tienen un estatus más alto o que tienen un mayor éxito o que tienen unas connotaciones más favorables. Entonces incluso los miembros que poseen las cualidades que demandan esos roles sociales se les percibe como carentes de ellas porque se activa el estereotipo, ¿vale? El otro día cuando hablábamos de estereotipos hablábamos de la etnia gitana, por ejemplo. Es verdad que un estereotipo de que son vagos, de que no estudian, ¿vale? Y os contaba el caso de un chico de etnia gitana que él mismo había padecido ese autoestereotipo. Entonces, claro, aunque esa persona no encaje con ese estereotipo de primera se lo va a encontrar, ¿vale? ¿Creéis que en una empresa van a recibir igual a una persona gitana en un proceso de selección que a una persona blanca o a un estadounidense? Porque está todo extraído. Entonces, aunque la persona posea esas cualidades de primeras, ¿vale? Se les va a recibir como carentes de ellas. Entonces, el interficio se convierte en problema social cuando muchas personas del grupo desfavorecido o del grupo minoritario empiezan a querer ocupar roles que son incongruentes con su estereotipo porque ahí se empieza a generar un malestar y un conflicto social. Bien, la investigación ha puesto de manifiesto, entonces, que el interficio no es uniformemente estilo negativo, sino que es ambivalente. ¿Vale? Apagaste con las actitudes ya nos encontrábamos con esta ambivalencia. También es específico y depende del contexto social y cultural. ¿Vale? Entonces, el interficio puede adaptar esas formas de manifestaciones y algunas son muy sutiles. Cuanto más sutiles, más difíciles de detectar, más difíciles de actuar sobre ellas y también es más difícil actuar legalmente sobre este tipo de intercambios. Vale, tenemos tres enfoques predominantes en el estudio de la psicología, en el estudio psicosocial del prejuicio. ¿Vale? Entonces, no existe una única teoría que ofrece una explicación concreta del prejuicio porque es un concepto muy complejo y incluye montones de cosas a nivel de creencias, de actitudes, de conducta, de temas grupales, de cómo se relacionan los grupos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver tres contextualizaciones. La primera es el prejuicio a nivel individual. Entonces, indicamos la conducta prejuiciosa en función de la personalidad o de una patología. En esta línea se sitúa la teoría de la personalidad autoritaria de Adorno. Adorno es otro autor que nos debería de sonar. ¿Vale? Entonces, trata de explicar lo que ocurrió la Alemania nazi a partir de que muchas personas asumieron una veneración a la autoridad como algo absoluto y no tenían capacidad crítica. ¿Vale? Entonces, este tipo de personalidad estaría vinculada en el contexto de esta teoría de la personalidad autoritaria de Adorno con ideología fascista o de extrema derecha. Entonces, la teoría postula que los niños que han sido fetos de una educación muy severa, muy estricta, conforme a códigos morales muy convencionales, experimentaban sentimientos hostiles y agresivos de sus padres que, como no se puede pensar en la relación familiar, se desplazarían o le derivarían hacia personas que se consideran débiles o inferiores. Entonces, estas condiciones familiares crean un tipo de personalidad que se caracteriza por una excesiva diferencia hacia la autoridad porque hay mucha rigidez de pensamiento y hay una actitud de hostilidad hacia grupos minoritarios. ¿Vale? Por ese desplazamiento. ¿Vale? Porque si vemos un padre o una madre al que no se puede ni rechistar, todo de su todo te lo tragas para adentro y por alguna vez sale. ¿Vale? Uno percibe como más débil. Bien, posteriormente la teoría del dogmatismo amplía un poquito la de la personalidad autoritaria y nos dice que la intolerancia y esa afectividad no son exclusivas de las ideologías fascistas sino que las podemos encontrar en cualquier tipo de ideología extrema. La derecha, la izquierda. Bien, ambos enfoques han recibido críticas porque están obviando los factores situacionales. ¿Vale? Estarían más centrados en los factores educativos, ambientales, de lo que es más la familia, no lo que es la situación a lo mejor por ejemplo social. Bien, la segunda conceptualización o concepción tiene que ver con considerar este fenómeno de prejuicio como producto de dinámicas grupales. Pues en general los enfoques que se han utilizado más son los que conceptualizan el prejuicio como actitud negativa y como conflicto intergrupado. ¿Vale? Estas son las dos ideas básicas con las que nos tenemos que quedar de este segundo tema. Entonces, las mismas teorías que hemos utilizado para explicar las relaciones intergrupales las estaríamos aplicando así. ¿Vale? Periodidad de conflicto realista, de la identidad social, de la categorización del yo. Entonces, aquí no tenemos que saber nada más que cuando lo consideramos producto de dinámica grupal estamos entendiéndolo como actitud negativa y como conflicto intergrupado. Y la tercera de las perspectivas es la que es un poquito más extensa. Entonces, coincide el prejuicio como actitud negativa hacia un grupo social o hacia sus miembros por un mero hecho de pertenecer a ese grupo y permite abordar el prejuicio desde las progniciones, las emociones y la conducta. Los mismos tres componentes que hemos estado viendo cuando hablábamos de cualquier otro tipo de actitud. Entonces, la actitud prejuiciosa implicaría una evaluación, exactamente el mismo requisito que veíamos cuando hablábamos de actitudes. El objeto actitud final son uno, varios exo-grupos y sus miembros y es un fenómeno relativamente tarde y duradero en el tiempo y la actitud prejuiciosa, una vez formada, incluye medio y guía el comportamiento de bien individuos de los miembros del grupo. ¿Vale? Esto mismo lo habíamos visto cuando estábamos viendo actitudes. ¿Vale? En este caso el instrumento lo dirigimos hacia un grupo concreto. Entonces, el prejuicio está formado por tres componentes que son los mismos de siempre. ¿Vale? La parte afectiva, que escribe sentimientos, estado de ánimo, reacciones emocionales que se experimentan hacia el exo-grupo. Generalmente, cuando hablamos de prejuicio, pues van a ser de tipos más negativos que positivos. ¿Vale? En todo caso podemos encontrar a veces cierta ambivalencia. A nivel cognitivo, vamos a contar la información de los mismos conocimientos que las personas creen que tienen sobre objetos actitudinales y sobre esas personas que pertenecen a un grupo concreto y ese conjunto de creencias es lo que conforma el estereotipo. Y a nivel conductual, es la parte de la intención de conducta en relación al objeto actitudinal, es decir, la parte en la que podemos influir en la discriminación o que haya una cierta ambivalencia en la conducta que el otro puede percibir. ¿Vale? Pero estamos hablando de lo que mostramos al otro. Entonces, generalmente, tiende a haber una cierta consistencia, una cierta congruencia entre los tres componentes. Pero como ya habíamos visto, según el modelo de los tres componentes, aunque la predicción es que hay un alto grado de consistencia entre los tres, puede no ser así. ¿Os acordáis cuando hablábamos de actitudes y hablábamos de la actitud hacia el deporte? Era el ejemplo que poníamos. O sea, puede ser favorable. Yo puedo pensar que el deporte es sanísimo, es maravilloso. Bueno, pensar que es súper bien y sentir una actitud muy favorable, pero no lo hago. En el caso del prefugio, lo mismo. La persona con sentimientos negativos va a tener un estereotipo negativo, que es la parte de la corrupción, y puede discriminar o no, o hacerlo de algún modo más o menos el individuo. ¿Vale? O no hacerlo. Pero sí tener toda la parte de la que es gay del sentimiento. Entonces, esa consistencia no va a aparecer en todas las situaciones. Es una tradición, pero no va a avanzarse siempre. Unas pinceladas de lo que es la evolución histórica. Esto no es especialmente importante, pero sí nos sitúa un poquito en cómo ha ido cambiando el estudio del prefugio racial. De 1920 y 1950 el prefugio se consideraba como una aberración, una psicopatología, un problema social como algo anormal. ¿Vale? Y entonces la atención en las investigaciones era detectar, pues precisamente, quién era prescribioso para manejar el problema centrándonos en ese tipo de personas y suponiendo que el resto de la sociedad funciona con normalidad. O sea, había personas patológicas y prescribiosas, y otros normales que no lo son. Esto era en 1920 y 1950. Entre el 50 y el 90 se empieza a ver que el prefugio está basado en procesos normales. Quien más y quien menos tiene algún tipo de actitud prefugiosa. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa aquí es conocer cómo los procesos normales asociados con la socialización y las normas sociales subyacen al prefugio y ayudan a su transmisión. En los 70 surgen dos aproximaciones. ¿Vale? Estamos en el contexto de entender el prefugio como un proceso normal, pero en los 70 podemos diferenciar como dos niveles. El nivel macro, en el que se tiene en cuenta todo el contexto social, considerando todos los factores que incluyen en el prefugio. Y aquí, la teoría que cobra más relevancia y más significativa sería la teoría de la identidad social, destacando pues la categorización y la identidad social como procesos que subyacen al prefugio. ¿Vale? Si yo categorizo, pues entonces ya estoy haciendo una diferenciación de quiénes son estos y cómo son y cómo son los otros. Y ahí empezamos a tener ya diferenciaciones que están perdiendo ese prefugio. Y según yo, con quien me identifique, ¿vale? Acordaos que hay una diferencia entre el endo y el exogrupo, como yo veo a los demás. Bien, un ejemplo de esto es el paradigma del grupo mínimo que ya hemos visto también, pero lo volvemos a encontrar aquí. Lo recordamos simplemente. ¿Vale? Acordaos que basta con categorizar a una persona como miembro de un grupo diferente a nuestro para que ya surja un favorecimiento no grupal y un potencial prejuicio hacia el exogrupo. ¿Vale? Simplemente por el hecho de categorizar a dos personas, un grupo es distinto. ¿Vale? Es que se ha nacido de un grupo mínimo. Entonces, el prejuicio, por tanto, permitió obtener una identidad social positiva favoreciendo a las personas del propio grupo. ¿Vale? nosotros somos mejores que los del otro. A un nivel micro nos centraríamos más en procesos individuales. Se considera la categorización social automática como elemento central del prejuicio y desde esta perspectiva micro se refuerza esa idea de que el prejuicio es un proceso totalmente normal. Y desde mediados de los 90 se enfatizan aspectos multidimensionales del prejuicio. ¿Vale? Se empieza a contemplar muchos más aspectos y se beneficia de las nuevas técnicas para investigar procesos como las creencias y las actitudes implícitas. ¿Vale? Se estudia, se puede detectar y se desarrollan aproximaciones para combatir las formas útiles de prejuicio. Hay que tener en cuenta que aquí ya se ha dado cambio del, por ejemplo, del racismo más tradicional, basado en que los otros son inferiores en la nivel genético. En los 90 y en la actualidad hay cosas como mucho más sutiles. ¿Vale? No se dice los otros inferiores genéticamente. Hace sí, los negros eran menos. Se sentaban en zonas diferentes de los autobuses. Podían trabajar en zonas distintas. No podían utilizar ni ir a los mismos lugares. Claro, hoy en día esto es impensable. No a tan abiertamente. Tú no puedes poner hoy en día un autobús donde haya unas plazas para los negros y otras para los blancos. Otras para los gitanos y otras para los chinos. Sí. Sigue habiendo gente, pero está muy mal visto socialmente decir esto. De hecho, en que alguien hace una declaración así tiene que dimitir. ¿Eh? Que no sucedió, pero bueno. Bueno. Pero debería. Aquí en España se le corta la cabeza socialmente. Evidentemente no se le pone la picota. Bueno. Claro, ¿qué pasa? Ha habido este cambio. Uno no puede o no debe ir diciendo abiertamente que es racista porque es malista. ¿Vale? Entonces, como ya no se puede reconocer tan abiertamente, esto ha ido dando paso a que las manifestaciones de racismo sean mucho más sutiles. Entonces, hoy en día es sutil e indirecta y se mantiene sentimientos de estereotipos negativos ante determinados grupos, pero se expresan de distintas formas. No es que lleva igualmente sentimientos de incomodidad, inseguridad, incluso miedo, que lleva a evitar el contacto con los del otro grupo, poniendo a veces otras excusas diferentes a que son negros, chinos, franceses, catalanes, no era igual. Se niegan los sentimientos positivos hacia ellos o bien se experimentan nuevamente. Vamos a ver dos modelos, el americano y el europeo. El que más nos interesa y el más complejo y el más completo es el americano. ¿Vale? Pensamos en la diferencia entre racismo agresivo, moderno, ambivalente y el modelo de disociación y en el modelo europeo es mucho más simple. El juicio sutil, ¿vale? Que se va a parecer a uno de los que vamos a ver ahora y el manifiesto que se parecería más al tradicional. Bueno, vamos al neodo entonces de la cuestión. ¿Vale? Esta es la parte que me interesa más, pues quede ahí, pero bien, bien, bien clarita. Entonces, el racismo agresivo se basa en el conflicto que existe entre la negación por parte de los blancos de ser prejuiciosos y los sentimientos y creencias negativas inconscientes que mantienen hacia los afroamericanos. ¿Vale? Aquí este matiz es importante porque es a nivel inconsciente. ¿Vale? La persona es prejuiciosa, es racista, pero no se va a reconocer como tal. ¿Vale? Entonces, no refleja una… los racistas agresivos no reflejan una hostilidad manifiesta hacia los negros. Si incluyen unos ciertos sentimientos de incomodidad, inseguridad y miedo. El racista agresivo suele reflejar más favoritismo endogrupal que el rechazo exogrupal. Entonces, ahí ya vemos un poquito de esa sutileza. Reflega una creencia en la superioridad cultural, y este es otro matiz importante de los racismos modernos, de los blancos en lugar de genética. ¿Vale? Si hablamos de superioridad genética estaríamos enmarcados en el racismo más tradicional. Como es más sutil, por lo tanto, va a ser más difícil de abordar legalmente. ¿Vale? Y se van a experimentar sentimientos de ambivalencia. Las acciones de los racistas agresivos son más variables y más inconsistentes. Es decir, en situaciones en las que va a haber una norma social clara, por ejemplo, en una situación de ayuda, no van a discriminar. ¿Vale? Porque si son los únicos van a prestar ayuda. Ahora bien, si hay alguien en quien escudarse y otras personas más presentes, en lugar de decir, yo no le ayudo porque es negro, porque es un racista de archivo jamás diría esto, diría, no, pues ya le ayudan a los otros, hay otros más capacitados, ya han llamado a emergencias. ¿Vale? Es este tipo de argumentación la que nos podemos encontrar. Pero el fondo es que no ayudan por un tema de racismo. Pero no lo van a decidir a los otros. Y en las que la discriminación sería obvia, defienden valores igualitarios. En las situaciones que la discriminación es obvia. Entonces, tienen sentimientos negativos, expresan la discriminación de forma sutil, indirecta racional, cuando pueden justificar o racionalizar una respuesta negativa, basándose en factores diferentes a la EMI. ¿Vale? Si no, pues van a defender esos valores igualitarios, se van a cuidar en otras cosas. ¿Vale? Entonces, la clave fundamental del racismo aversivo es la situación. ¿Vale? Esto lo grabáis así a fuego, lo tatuáis en la cabeza. Racismo aversivo, el factor clave es la situación. ¿Vale? Y así lo han preguntado alguna vez en esa pregunta. Entonces, en función de la situación, acordaos, si la norma social es clara, no discriminarán. Si no, sí que pueden. Pero lo que diferencia, que discriminen o no, es la situación. ¿Vale? Características de las mayores de racista alcivo, defienden un tratamiento igualitario justo hacia todos los grupos a un nivel verbal, pero inconscientemente se sienten incómodos hacia los negros, y entonces intentan evitar el contacto interracial. ¿Vale? ¿Vale? Porque, por un lado, tú defiendes valores igualitarios, pero por otro, tú te sientes incómodos. Pero se mantiene un plano más inconsciente. Porque yo no puedo defender un discurso de igualitarismo si me siento mal. Entonces, cuando el contacto interracial es inevitable, experimentan ansiedad, experimentan incomodidad y tratan de retirarse de la situación. Se adhieren a las reglas y códigos de conducta establecidos de las situaciones interraciales que no pueden evitar. Pues, ¿acordaos de la situación de ayuda? ¿Vale? Si soy el único, la regla es clarísimo. Hay que ayudar. El código ético, el código de conducta también es clarísimo. Hay que ayudar. Entonces, de forma consciente, y cuando les es posible, van a tratar de no discriminar, pero se les va a ir el plumero de otras maneras. Entonces, intervenir sobre este tipo de prejuicio no va a ser fácil porque son actitudes implícitas y, como tal, les van a ser mucho más difíciles de cambiar. Y algunas estrategias que podríamos utilizar para trabajar con el racismo aversivo son, a un nivel individual, hacer que la persona sea consciente del prejuicio, porque si pasamos tanto, está inconsciente o inconsciente, entonces la persona ya, como que lo ve, se tiene que enfrentar a ello y, a nivel grupal, si recategorizamos, entonces ya no es el exogrupo. Ya podemos sentirlo como parte de nuestro grupo. Esta es la recategorización que encontramos, como veis, siempre. El siguiente tipo de racismo es el moderno. Aquí hago un salto y luego volvemos a las diferenciaciones entre agresivo y moderno, que en el manual os los encontráis primero, pero yo creo que pedagógicamente nos vamos a entender mejor después de ello. Bien, entonces, con respecto al moderno, se basa en percibir que los valores de la ética protestante, es decir, valores de esfuerzo, autodisciplina, igualdad de oportunidades, libertad de elección, están en peligro, ¿vale? Entonces existe una percepción de que los afroamericanos están amenazando esos valores terenamente norteamericanos, basados en esos principios de meritocracia, pues sigues lo que mereces. Entonces vamos a encontrarnos con una defensa de valores tradicionales, defensa ética protestante, basada en el descuerto, en la disciplina, la creencia de que los afroamericanos o otros grupos minoritarios no respetan esos valores y se aprovechan de la discriminación positiva, y la existencia de un afecto negativo difuso hacia los miembros de los grupos minoritarios, ¿vale? No va a ser algo tampoco aquí manifiesto y declarado, pero sí, sí que hay cosas que transmiten el territorio, ¿vale? Se dais cuenta que estamos todo el tiempo en el marco de las sutilezas. Los racistas modernos entonces se caracterizan por no considerarse racistas, ¿vale? No lo son, a nivel fachada social, pero la realidad es que por dentro sí, pero se estudian en que sus creencias son hechos objetivos. Pues los negros no se esfuerzan, o no sé cuántos no tienen disciplina, y esto, como es un hecho objetivo, no es una discriminación, ¿vale? Esto es la violencia del racismo. También identifican el racismo con lo que es el racismo tradicional, entonces como no cumplen con esto, no se identifican como racistas, consideran que en la actualidad no existe discriminación hacia los grupos minoritarios porque todos tienen la misma capacidad o la misma cantidad de oportunidades a nivel social o a nivel laboral. Y creen que las demandas de estos grupos entonces son excesivas y que no se las merecen porque no está justificado. No hay diferencias en el discurso. ¿Se va entendiendo? Los racistas modernos comparten con los antiguos o tradicionales sentimientos negativos a los grupos minoritarios, pero la diferencia es que no asumen estereotipos negativos tradicionales ni están de acuerdo con las medidas segregacionistas. Pero a nivel, la parte más emocional, el componente más del sentimiento, sí serían iguales. Entonces, el racista moderno da importancia a la transversión de los valores anglosajones y entonces se basa la idea de que hay determinadas políticas a favor de los grupos minoritarios que limitan su libertad de elección. Esto es un problema para ellos. Las medidas de discriminación positiva no las aceptarían. Aquí en España también hubo medidas de discriminación positiva. ¿Os acordáis, por ejemplo, las medidas de X número de mujeres? Es un sistema de discriminación positiva. Una persona que encaja en estas características, ¿cómo creéis que hablaría de una medida como esta? No es necesaria, hay mujeres en su propio poder, tienen igualdad de oportunidades, pero no siempre es normalidad. En el caso de los negros vivían exactamente lo mismo. Vale. Entonces, tanto en el racismo aversivo como en los otros hay un conflicto entre la negación del prejuicio personal, yo no soy prejuicioso, yo no soy racista, y por otro lado, que efectivamente hay esos sentimientos y creencias negativas, pero es muy importante lo que tenemos aquí en el cuadro, ¿vale? Es la diferencia entre aversivo y moderno. Nos tiene que quedar, pero ahí, ¿eh? Entonces, el racista aversivo es una persona progresista que tiene buenas intenciones hacia las minorías e inconscientemente expresa sentimientos negativos. Y, entonces, emite mensajes mixtos que pueden ser procibidos por el otro, ¿vale? Y luego puedes tener cierta simpatía o tener esa idea de que todos somos iguales, pero, en el fondo, es que no me siento cómodo cuando hay una persona negra al lado. ¿Vale? Esto es el racismo. Y el moderno simbólico mantiene actitudes políticas conservadoras. Aquí sí que no hay empatía con las minorías y consideran que la discriminación no existe y que los gobiernos no están favoreciendo, entonces, de alguna forma, innecesariamente a los grupos de minoría. Entonces, la base de la discriminación es diferente. ¿Sí? ¿O no? Aquí, el factor clave es el conflicto emocional. ¿Vale? En el agasivo es la situación que hace la diferencia. aquí la clave es el conflicto emocional entre dos tipos de creencias bueno, entonces hay dos actitudes contradictorias que están además muy arraigadas en la sociedad americana y entonces si yo creo en las dos esto choca de alguna manera y en algún punto entonces hay un conflicto entre los sentimientos positivos y negativos hacia dos grupos raciales estigmatizados y profundizamos entre dos entonces por un lado están las creencias de igualitarismo es decir pues esa defensa de valores democráticos igualitarios, humanitarios que les lleva a los americanos a simpatizar y a simpatizar con los negros por lo que han vivido a lo largo de toda la historia entonces todos somos iguales y ese nivel de simpatía con lo que ha pasado de discriminación las medidas de relacionistas, etc pero al mismo tiempo están las creencias individualistas basadas en esos principios de la ética protestante si te esfuerza entonces consigues lo que te mereces esto cada uno es responsable de su propio destino esto va a favorecer mucho más atribuciones internas a la situación de una persona negra en Estados Unidos si no tiene una posición X o un trabajo de X características es porque es su culpa algo no ha hecho o no tiene las características adecuadas y en el racismo moderno también se parte un poco de esta concepción pero aquí el concepto está entre estas dos cosas por un lado empatizo y creo que todos somos iguales y por otro cada uno responsable de lo que consigue y de lo que merece un poco contradictorio ahí está la base del concepto entonces estas dos actitudes van a generar desambiguales que puede provocar amenaza a la autoestima ya que contradice el concepto de persona igualitaria con sentimientos negativos hacia las minorías el intento no son privados sin todo cosas negativas hacia las minorías esto sí que efectivamente se parece al primer tipo de racismo que voy a ver pero la base es lo que cambia el conflicto emocional derivado de estos dos tipos de creencias ¿se entiende bien? son matices son parecidos ya digo que los matices son muy sutiles ¿vale? el racista moderno se basa más solo en la parte del individualismo ¿vale? la idea de que los de otras razas no comulgan con los valores de la ética protestante ¿vale? y en este caso la misma persona compartiría estos dos tipos de creencias y ahí está el concepto pero bueno sutil ¿vale? muy sutil ¿cuáles son las diferencias entre racismo ambivalente y aversivo? pues la diferencia va a estar en los mecanismos que se proponen por cada modelo para resolver el conflicto ¿vale? entonces el racismo ambivalente y aversivo mantiene fuera de su conciencia estos sentimientos acabados que no se vive como racista y que todo es que no tiene en el plano inconsciente ¿vale? entonces todos esos sentimientos ambivalentes van a estar ahí en el inconsciente y en función de la situación de nuevo factor super clave en que se encuentre la persona y de la posibilidad de justificación no racial mostrará o no el precio si puedo no relacionarme o simplificándolo por cualquier cosa que no tenga que ver con la raza lo voy a hacer entonces la ambivalencia produciría inestabilidad conductual a veces actúo de una manera a veces actúo de otra pero el factor diferenciador es la situación pues la respuesta dependerá de la actitud que se actúe en esa situación concreta en el ambivalente lo que vamos a ver es que hay una exageración o una polarización de las respuestas ¿vale? y esto responde a una protección de la autoestima entonces la respuesta depende de la accesibilidad de sentimientos favorables o desfavorables y depende del contexto social del individuo del grupo minoritario ¿vale? en el racismo aversivo depende de la situación del racista en el otro, en el ambivalente de la situación del desfavorecido y de la información que éste nos proporciona entonces si la persona del grupo minoritario muestra comportamientos positivos el racista ambivalente va a mostrar sentimientos si la persona del grupo desfavorecido muestra comportamientos positivos el racista va a inhibir los negativos y va a dar una respuesta exagerada positiva ¿vale? lo va a valorar mucho más si la persona del grupo desfavorecido muestra comportamientos negativos entonces va a suceder lo contrario la persona de la racista va a inhibir los positivos y va a dar una respuesta extrema de discriminación y luego tenemos el modelo de disociación que éste ya se parece menos entonces es lo que da menos lugar a confusión entonces aquí se atribuye el conflicto al desajuste entre las respuestas basadas en el estereotipo y las basadas en las creencias personales entonces si se activa el estereotipo la persona va a ser fascista si hay tiempo y espacio para que surjan esas creencias personales nos podemos encontrar con qué contradicen el estereotipo ¿vale? las creencias personales muchas veces son más recientes van a ser menos accesibles y requieren un procesamiento más controlado y más elaborado entonces dependiendo de cuál sea la situación si tenemos tiempo de elaboración o no vamos a encontrar ahí la diferencia ¿vale? las personas que se definen a sí mismas como no prejuiciosas experimentan conflicto entre creencias personales no prejuiciosas y respuestas reales prejuiciosas hacia algunos exogrupos porque se activa ese estereotipo entonces si las personas no tienen tiempo ni capacidad cognitiva para pensar y elaborar e inhibir esa activación del estereotipo no va a haber diferencia entre los prejuiciosos y no ¿vale? porque todos se van a basar en el estereotipo si permitimos que haya tiempo reflexión y además de capacidad cognitiva o motivación para ir un poquito más allá la persona puede acceder a sus creencias personales y si estas no son prejuiciosas entonces va a dar una respuesta diferente aquí sí que vamos a encontrar una diferencia entre los prejuiciosos y los no porque los que son prejuiciosos de verdad sus creencias personales van a encajar con el estereotipo ¿vale? que los prejuiciosos coinciden en estereotipo y creencias personales ¿sí? perfecto vale y luego tenemos el modelo europeo ¿la otra parte está bien? ¿clara? ¿clara se va? vale hay que estudiarla bien y matizarla bien y acordarse de cuáles son las características de cada uno ¿vale? suele caer una o dos pedintillas muchas veces bien en el modelo europeo todo es muchísimo más simple solo diferenciamos entre proceso manifiesto y su tipo entonces el manifiesto se corresponde con el tradicional se caracteriza por un rechazo abierto del exogrupo y la percepción de amenaza a los recursos y se caracteriza también por el rechazo al contacto y a las informaciones íntimas acercadas en el sutil se basa la licencia de los valores tradicionales junto con la percepción de que es el exogrupo minoritario quien no respeta esos valores y está recibiendo favores inelicidos ¿vale? en este sentido te parece mucho al moderno entonces el racista sutil cumple un poquito estas tres características tiene una percepción exagerada de las diferencias culturales ojo culturales que de las canéticas ya estaríamos en un proceso manifiesto ¿eh? entonces exageración de diferencias culturales entre el nuevo grupo generalmente mayoritario y su grupo minoritario es posible una inferioridad cultural no genética evita expresar emociones a los dos estilos porque eso no está a los dos estilos bien visto y bien deseable y tampoco experimenta emociones positivas hacia el cerebro en el caso del prejuicio sexual pues es muy parecido pero simplemente aplicamos a conductas discriminatorias hacia hombres o hacia mujeres ¿vale? y es lo que subyace muchas veces a la violencia de género aunque aquí en el primer momento sí que hablamos de discriminación hacia hombres o mujeres a la hora de describir luego en el texto no se refiere más a la discriminación de mujeres pero podríamos encontrar ejemplos seguros de discriminación hacia mujeres entonces es una actitud basada en una creencia sobre la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo y que tampoco suele expresarse abiertamente ah, pues diferenciamos entre viejo sexismo que sería esa concepción tradicional es decir claramente las mujeres son inferiores o valen menor o son menos capaces el sexismo moderno que es esa oposición a las demandas feministas basadas en la creencia de que las mujeres ya no son objeto de discriminación y que las políticas igualitarias no son necesarias y el neosexismo que hace referencia al conflicto entre valores igualitarios entre las mujeres y los sentimientos negativos que aún hay hacia ellas ¿no? entonces claro si por un lado tiene los valores igualitarios y por otro tiene los sentimientos negativos aquí va a haber muchísimas dudas de la religión luego vamos a ver los que nos hablamos de este lado ambos modelos abordan la naturaleza sutil pero bien el carácter ambulatorio entonces si la relación entre hombres y mujeres tiene una esta relación tiene una particularidad que es que aunque tenga esta ambivalencia se generan igual relaciones afectivas entre las personas de un género y otro ¿vale? eso no lo veríamos entre una persona racista no es de que estaría de pareja a una persona de género pero en cuanto al principio sexual sí que vemos que se forja igualitaria bien entonces la teoría del sexismo ambivalente reconoce la inconsistencia de dependencia e independencia en las relaciones entre personas de ambos sexos y depende la consistencia de los tipos de sexismo hostil y el benevolente entonces el sexismo hostil se caracteriza por una visión de las mujeres como un grupo subordinado y por tanto legitima el control social que se hace a los hombres y se les atribuyen características por las que son criticadas ¿vale? porque hay una connotación sensitiva negativa de que la mujer es inferior ¿vale? mucho más declarado pues lo llamamos hostil y el benevolente es como una forma de discriminación pero más basada en resaltar las características como positivas de la mujer pero solo en unas facetas como muy determinadas ¿vale? como esposa como madre como objeto romántico y se presupone la impiedad de la mujer al considerar que necesita un hombre que la cuide la proteína ¿vale? entonces la mujer en el benevolente es muy buena en algunas facetas pero sería como incapaz o estaría incompleta en el territorio de la proteína entonces se las valora con determinadas características pero quedan supeditadas a ellas no pueden salirse de ese marco de madre esposa objeto romántico ¿vale? entonces ambas maneras tienen como objetivo legitimar y reforzar la subordinación de una mujer y la desigualdad de género pero lo hacen de forma diferente bien tenemos tres ideologías que subyacen a este tipo de sexismo tenemos el patriarcado poder estructurar masculino que tiene como manifestación ideológica el paternalismo justificación de la dominancia masculina y diferenciamos también de paternalismo dominante hostil y protector poderoso entonces el dominante hostil el hombre tendría que tener más poder y experimenta temor porque las mujeres puedan observar ese poder entonces la discriminación está en que se mantenga como su estatus jugo y que las mujeres se mantenan en su lugar entonces esto daría lugar por ejemplo a discriminaciones de tipo laboral a que las decisiones importantes solo las le puede tomar el hombre en casa o en la empresa en el paternalismo protector o benévolo la percepción de que los hombres deben proteger y mantener a las mujeres que dependen de ellos porque la mujer es muy buena y muy maravillosa en esas facetas solo pero es dependiente necesita la protección esa idea de la mujer como esa princesa organizada un poquito de la vida la segunda ideología es la diferenciación de existencia entre hombre y mujer basada en un componente hostil también o un componente demómodo el hostil se refiere a una diferenciación de género competitiva ¿vale? se basa en la creencia de que como grupo las mujeres son inferiores en dimensiones relacionadas con la competencia con respecto al hombre y determinadas características estereotípicas de la mujer como la sensibilidad entonces la colocarían en un plano pues más inferior y si solo se ve a la mujer como sensible no sería competencia pues para tomar decisiones o sentar posiciones y todo en el componente benévolo hacemos una diferenciación de género complementaria entonces se basa en que los roles convencionales de las mujeres complementan a los del hombre la mujer en casa el hombre en el trabajo ¿vale? con los niños el hombre se encarga del recolazo este tipo de cosas entonces lleva la creencia de que las mujeres son las mejores en determinados roles convencionales de género pero que al mismo tiempo suelen tener menor estatus y la última ideología es la de la heterosexualidad y también aquí encontramos un componente hostil y un componente benévolo entonces la hostilidad heterosexual incluye la creencia de que las mujeres son peligrosas y manipuladoras para los hombres manipulamos de la peor manera posible a través del sexo ¿vale? entonces es esta idea de la hostilidad heterosexual entonces se crea la situación de que el grupo dominante el hombre es dependiente de las mujeres en este aspecto y la intimidad heterosexual sería el componente benévolo comprende la creencia de que las relaciones románticas heterosexuales son esenciales para la vida de las dos personas y esta parte pues no estaría mal pero lo que implica esta parte del prejuicio es que las mujeres son concebidas como complementos ¿vale? porque en principio la idea de que nos complementemos no tendría que ser algo malo ¿vale? porque cada uno aporta una relación sus facetas o sus intereses o sus visiones de la vida si no entendemos que una cosa a lo mejor que la otra pues estás presentando pero claro si solo es el complemento afectivo y amoroso pues claro yo digo es un recurso valioso que hay que protegerse vale entonces según Vicky Fiske esta ambivalencia se resuelve de dos formas una de ellas es dividir el objeto de actitud es decir la mujer en múltiples objetos de actitud entonces podemos tener sentimientos de afecto positivo hacia algunos tipos de mujer y negativos hacia otros bueno si tenemos un hombre con un tipo de idea machista pues podría tener muy buena muy buen afecto o disposición hacia su pareja sin caja en el rol tradicional de esa mujer que se queda en casa que hace las tareas del hogar y que se encarga de los hijos pero una actitud diferente hacia una mujer que es trabajadora o una mujer que es su jefa entonces dividimos el objeto de actitud en diferentes subtipos de mujer y la segunda forma es distinguir entre diferentes dimensiones de evaluación es decir competencia de otros de realidad cuando consideran un tipo específico de mujer ya se complica un poquito la cosa porque estamos hablando de tipos teóricos entonces se pone en marcha cuando se evalúa negativamente a las mujeres no tradicionales o poderosas pero a la vez se las respeta aunque con cierta antipatía pero hay cierto respeto por ser competentes y a la inversa entonces ambos tipos de estrategia lo que nos permitirían es manejar esa inconsistencia o esa ambivalencia y mantener actitudes conflictivas hacia el mismo tipo de mujer claro esto sería un problema si yo con un lado a mi pareja la valoro pero con otro lado la odio bueno es que está a la base de muchos temas de violencia de género ¿vale? mientras que opinas al por tradicional bien en cuanto te salgas un poco de ahí el más haces duritar claro el problema está en que estas diferenciaciones son muy teóricas una misma mujer tiene diferentes aspectos ¿vale? aunque por ejemplo eso fue una cuestión de elección decir a lo mejor más tradicional a lo mejor en otros aspectos no ¿vale? y desde ahí van a volver a hacer esas actitudes ambivalentes pero bueno en teoría esta diferenciación nos permitiría mantener una relación o un vínculo afectivo a pesar de todo este conflicto muy bien pues acordaros a la hora de cuando lo repaséis la parte más importante repito que he empezado hoy racismo hacia el modelo americano ¿vale? muy bien